Cuando solo faltan días para cumplirse los seis meses de prisión preventiva dictado al policía implicado en la muerte del niño Donnelly Martínez durante el carnaval de Santiago, la familia de la víctima exigió este miércoles incluir el expediente a todos los miembros de la patrulla que participaban en el operativo antirruidos. Sandy Cuevas nos tiene la información. Aunque el cabo Alejandro Castro Cruz, alias Cocotico, fue quien disparó la bala que hirió de muerte al niño Donnelly Martínez, los parientes de la víctima insistieron ante el procurador de la corte de apelación de Santiago en que los demás miembros de la patrulla policial también tuvieron responsabilidades en el incidente. Tienen su participación tanto por ver al niño herido y no hacer nada, cuando montan el niño en un vehículo para llevarlo a la clínica, también paran el vehículo y cuando me dan golpes también. Entonces tienen su participación porque ellos juran proteger al ciudadano, ¿verdad? Martínez, padre de la víctima, asegura que ya han solicitado en otras ocasiones analizar las evidencias contra todos los miembros de la patrulla para determinar si en el operativo cometieron algún abuso de poder o incurrieron en alguna infracción. Ellos solamente acusaron a Cocotico, nosotros vamos a acusar a la patrulla completa y al comandante de la patrulla. El abogado de la familia Martínez destacó que como el Ministerio Público aún no han presentado el expediente acusatorio, hay tiempo para incluir otros posibles implicados. El procurador titular de la corte de apelación de la región, quien recibió a los parientes del infante, dijo que la petición escapa de la labor propia del Ministerio Público. El que tenga otras pretensiones ya en el ámbito civil, quizá algún tema disciplinario, bueno, puede plantearlo y el juez le dará respuesta y el Ministerio Público evidentemente no tiene objeción a que esto se haga. El 22 de febrero un juzgado de la instrucción de Santiago envió por seis meses a la cárcel de operaciones especiales al cabo de la policía. Sandy Cueva, Sin Noticias, S&N. El Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes aún desconoce el destino de varias menores que salieron sin consentimiento de una casa de acogida en Jarabacoa, aunque el CONANI asegura que han recuperado algunas de las niñas, reforzaron las medidas de seguridad. Y en el caso de Jarabacoa y otros hogares femeninos, tenemos ya una articulación con la policía y nos han cedido personal, agentes de la policía femenino. En el caso específico de este fin de semana en Jarabacoa también se incrementó la seguridad, dada la situación que hemos tenido, pero también por la cantidad de adolescentes. No es la primera vez que los centros de CONANI, de los centros de CONANI más bien se escapan menores, aunque el organismo gubernamental defiende la custodia dispuesta. Ante las quejas de residentes de Mano Guayabo por los frecuentes asaltos, comerciantes se reunieron con representantes de la policía y de la OMS en busca de medidas para prevenir los delitos. Están llegando permanentemente unidades de los lince, de los topos, para poder guardar la seguridad de cada ciudadano en nuestro sector. Tras el encuentro, las autoridades se comprometieron a incrementar el personal de los cuarteles y aumentar los vehículos para los operativos policiales. En la frontera, las autoridades aseguran que avanza a buen ritmo la construcción de la verja linítrofe, por lo que confían en que pronto servirá para garantizar la vigilancia. Surgen imprevistos que se van resolviendo sobre la marcha, pero la compañía constructora no para de trabajar. Seguridad fronteriza y sobre todo que las actividades ilícitas van, no voy a decir en el 100%, pero sí van a mermar. El ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, dijo que se espera que la obra esté lista en el tiempo previsto. ¡Gracias!